Muy buenos amigos, en el vídeo les voy a mostrar un nuevo pago de $1,270 de la plataforma InvestBinance. Esto es mi cuenta de Binance y es mi cuenta real, no es una captura pantalla. Podéis ver acá mi saldo, $1,311. Aquí tenemos el saldo $1,277. Ya tengo agregada mi billetera de Binance en este apartado. Para solicitar retiro, pinchamos aquí, seleccionamos donde tenemos el saldo disponible. Voy a retirar $1,270, así que para esto agregamos el monto $1,270 en este apartado y le damos clic en el botón de pedido. Y ahora confirmamos en este botón, está en inglés, podéis traducir siempre con el traductor de Google, ¿vale? Le damos clic en confirmación y automáticamente el pago me envía a Binance. Fijaros bien, confirmando, entramos en Binance, automáticamente el pago me llega a mi cuenta de Binance. Voy a actualizar mi cuenta de Binance, podéis ir actualizando la cuenta, ¿vale? Esperamos un par de segundos, para que se actualice. Y efectivamente me ha llegado el pago, el saldo ha subido $5,114 USDT. Nos vamos al apartado de historial, ¿vale? Para que veáis de forma detallada. Y aquí se puede ver los pagos que he recibido. Y aquí está amigos, completado. ¿Qué día estamos? Hoy, 24 de agosto, $1,270 USDT. Me ha pagado Invest Binance. Esta plataforma es 100% confiable y funciona amigos, por eso la estoy recomendando. Llevamos más de 30 días, más de un mes que estamos cobrando. Y este es el código hash de transferencia, completado. Podéis ver los pagos recibidos, ¿vale? En historia de retiros, también podéis ver amigos, acá está el pago recibido, $1,270 USDT y su respectivo código de transacción. Que empieza con E8E y termina con CAB. Si vamos a Binance, podéis ver el código, acá está, ¿verdad? Le damos en abrir, ¿vale? Podéis ver, empieza con E8E y termina con CAB. Lo voy a abrir porque mucha gente pregunta si es real. Nos vamos a mirar en Blockchain, pues venga, vamos a Blockchain. Aquí tenemos abriendo Blockchain, ¿ok? Podéis ver acá, está actualizando y aquí está el pago. Podéis fijar la fecha, ¿ok? Acá está la fecha de hoy, 24 de agosto. Porque mucha gente pregunta, ¿realmente es real este pago, este dinero que ganas? Y aquí está el importe, podéis ver, ese es el Blockchain, el código de transacción, ¿vale? Esto 100% real, ¿ok amigos? Realmente vale la pena la plataforma. Bien amigos, ahora les voy a mostrar cómo se gana dinero en Invespinance. Esta plataforma que lleva 35 días funcionando. Está en inglés, pero podéis pinchar aquí, traductor de Google y automáticamente se pone en español o bien en esta banderita y poner en España, ¿ok? También tenemos soporte de Telegram. Aquí está, podéis contactar directamente con los dueños de la compañía. Si tenéis cualquier pregunta, también tenéis mi contacto de Telegram. En su página principal tenemos los resultados que llevan pagando hasta el momento. $57,000 dólares han pagado hasta el momento. Hay 1,358 personas que están invirtiendo y $121,000 dólares que han invertido hasta el momento. Esos son los planes de inversiones. Lo que más interesante está en la plataforma. Yo se los voy a mostrar para que veáis. La plataforma paga 50% por hora, amigos. En 2 horas recupera todo tu capital invertido. Exactamente lo que está escuchando. Yo voy a invertir nuevamente $500 dólares. ¿Podéis ver en este apartado? Estoy invirtiendo $500, ¿verdad? Acá está. Agregamos el importe que estoy invirtiendo. Me van a estar pagando por hora $250 dólares. 50% de lo que invertimos, recuperamos a cada 60 minutos, a cada hora. Si invertimos $10 dólares, ganamos por hora $5 dólares. Está excelente. $250 dólares me van a pagar por hora por invertir $500. Y en 5 horas, lo que dura este plan, recuperamos, o sea, 250%. En 5 horas, los $500 que estoy invirtiendo me van a generar $1,250. Y es lo que acabo de cobrar. ¿Habéis visto la prueba de pago? Aquí está, $1,270. He retirado, ¿vale? Un poquito más porque he tenido más comisiones. Pues bien, amigos, aquí está. Pero bueno, si no tienes $500, puedo invertir $10 dólares. Puedo invertir $10 dólares, mira bien. Vas a ganar $25 en 5 horas. Si invertes $10, ganas 50%. Ganas el doble en 2 horas. Y ganas 250% de tu inversión en 5 horas. Ese es el mejor plan de inversión del momento para invertir en Binance. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo depositar, ¿vale? En la página principal de la plataforma. También les quiero mostrar otras informaciones interesantes. Aquí tenemos en su página principal toda la información de la compañía, ¿vale? Y también, amigos, afiliados. Tres niveles por recomendar. No estás obligado a recomendar para ganar. No tienes que recomendar ni pagar ninguna comisión. Aquí podemos ver, amigos, los últimos retiros que se han hecho en la plataforma, ¿vale? Voy a disminuir un poco el Zoom para que se pueda ver mejor. Aquí están los últimos pagos. Hoy, 24 de agosto. Aquí está mi retiro también. Se puede ver, ¿verdad? El retiro que acabo de hacerlo. Aparece traducido. Ese es mi nombre de usuario. $1,270 dólares he cobrado. Hay gente que han cobrado también más de $1,000. Hay gente que están invirtiendo alto. $3,400. Aquí alguien ha invertido. Otro ha invertido $1,000. Así que mucha gente, mira, hoy 24 han invertido. Y también, toda la gente está cobrando. Pues desde por acá, todo lo que están cobrando la gente. Pues bien, vamos a la página principal, amigos. Que les quiero mostrar cómo invertir en InvestVinart. Para hacer una inversión, un depósito es muy fácil. Regístrate en la plataforma. Os dejaré el link en la descripción del primer comentario de este video. Cualquier duda, me contactas. O directamente aquí tenemos, mira, soporte de Telegram. Podéis contactaros directamente con los dueños de InvestVinart. ¿Ok? Bien, para depositar, amigos, pincháis acá. Mira, depósito. Vale, mira, pinchamos por acá. Depósito. En este botón. Y seleccionas el plan. El de 50%. En 5 horas ganas 250%. Seleccionas este plan. Seleccionas. Y luego, el método de pago. Hay más de 8 métodos de pago. Seleccionas el método de pago. Y luego, el importe lo agregas en este apartado. El que vas a invertir. Yo voy a invertir 500. Pinchamos en depositar. Y ahora tenemos que copiar esta billetera. Esta que aparece aquí, amigos. Mira. Esta billetera. Le pinchamos acá. Le damos clic en copiar. Y una vez que copiamos esta billetera. Podéis ver, estoy invirtiendo 500 dólares. Y no hay ninguna comisión por invertir. Vale. Ahora entramos en Binance. Esa es mi cuenta de Binance. Nos vamos acá. En mi cuenta. Visión general. Voy a abrir mi cuenta. Para que no penséis que es una captura pantalla. Y realmente estoy enviando 500 dólares. Más. Porque la plataforma es de fiar. Es segura. Le damos en retirar. Seleccionamos el método de pago. Que sería USDT. De acuerdo. Si no tienes saldo. Puedes depositar con una tarjeta de débito, Visa y Mastercard. En Binance. Pinchas aquí. Y seleccionas depositar con tarjeta. Y listo. Nos vamos acá. Y aquí pegamos la billetera de la plataforma. Listo. Una vez que pegamos la billetera de la plataforma. Seleccionamos el tipo de red. Y ahora voy a poner 500 dólares. Porque Binance me quita una comisión de un dólar por enviar. Vale. Ahora quitan 2. Lo que tengo entendido. Fijaros bien. Vamos a ver. Aquí tenemos la comisión de 2. Así que voy a poner 502. Pero no pasa nada. Igual voy a ganar 1.250 otra vez. Pinchamos en retirar. Ahora. Me van a pedir las credenciales para enviar estos 500 dólares a la plataforma. Perfecto amigos. He transferido 500 dólares otra vez a la plataforma de Inves Binance. Una vez que transferimos estos 500 dólares. Le damos clic en aceptar. Cuando haga las transferencias. Es importante que copies este código ID. Aquí pone mira ID de transacciones. Y de copias este código. Entras en la plataforma. Lo pegas en este apartado. Y listo. Listo. Le damos en salvar. Y automáticamente me activa la inversión. Pinchamos acá. Excelente. Ya está activo. Mi inversión de 500. Aquí se puede ver bien. ¿Verdad? Vamos a dejarlo en español para que entiendas bien. Aquí están los 500 dólares que he invertido. Acá aparece también 500 dólares de inversión. En la mejor web de inversión. Y más confiables. Podéis ver todo lo que he generado hasta el momento. 10.347 dólares. Más de 30 días que estamos cobrando. Aprovecha la oportunidad. Empieza ahora con Inves Binance. Regístrate amigos. Empieza a ganar dinero. Cualquier duda. Contáctame en la descripción. Tienes mi contacto de Telegram. Saludos. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.